Bienvenido a esta noche, María Cel, a ti y a toda tu orquesta. Muchísimas gracias. ¡Epa, qué guapo! ¡Guau! Buenas noches. Como siempre, elegante. Buenas noches. Es que la salsa exige vestir más elegante. Es como que la salsa se viste de glamour. ¡Mumbrosa! Es así, ¿verdad? Me parece que sí, porque... Buenas noches para todo el público que está en casita. Un saludo especial. Contentísimos de estar aquí, poder compartir y aprovechar y mandar este saludo para toda la gente que está chequeando en casa. Tú eres así, decíamos, ¿viste así? ¿Te gusta vestir así? ¿O es tu oficio que te hace siempre lucir con esa elegancia? A mí me gusta vestir así, pero cuando yo comencé, o sea, que estábamos en una... En olla. En una olla. Una olla que... Tú tenías nueve años trabajando en los hoteles de... Sí, nueve años. Tenía seis años con mi hermano Julián Oroduro. Y nos vimos la necesidad. Y gracias a Dios por la... Porque nos permitió tener un intercambio con... Con una... Con la gente de Caballero, valga la cuña. Cómo han cambiado las cosas, ¿verdad? Y nos prestaban todos los trajes ahí. Ay, qué bueno. Y siempre comenzamos así, hasta que salimos al camino. Y he tratado siempre de mantenerme... A veces me dicen, quítate esos sacos, ponte una chaqueta. Digo, déjame así. Guillo, desde hace alrededor de tres, cuatro años, cuando empezó el boom de la salsa, salieron muchos salseros, muchos salseros. Sí, en el 2010 fue. Sí, pero como que eso se ha ido reduciendo, como que ya quedan cuatro o cinco, me atrevería yo a decir. Un colador. Que son los que se han establecido. Eso decía yo en una entrevista que me estaban haciendo de un periódico bien popular aquí en la República, que he escuchado a algunos periodistas y algunos comunicadores decir que la salsa tiene una baja. Y yo decía que no, que no era una baja. Lo que pasa es que cuando... Cuando nosotros salimos, todos los muchachos que querían grabar, porque había un boom. Se fueron a grabar salsa. Y la radio estaba llena de la salsa que estábamos haciendo aquí. Estaban tú y Alex, yo recuerdo. Cuando yo comencé ya, Alex estaba. Alex tenía casi un año. Alex tuvo un boom tremendo. Luego seguiste tú. Luego vino Chico López. Antes de Alex estaba Cesapil, Michelle. A partir de los que fueron los pioneros. Sí, estamos hablando de esta nueva cámara. Hay que reconocer que ellos fueron los que nos pusieron en salsa nosotros. Pero ya cuando Vale sale, ya estaba de visito. Hace unos cuantos años que estaba de visito. Sale Alex, salí yo. De mi inquieta salió Chiquito Timbal. La Chiquito Timbal salió en un caje de todos los muchachos de mi grupo. Y Revolución Salsera. Revolución Salsera. Ustedes son muy amigos. Jamford, GV Rey. Bueno, hoy día, ¿quiénes tú dirías que son los que realmente están dominando el mercado? No solamente nacional, sino internacional. Porque antes se decía, la salsa, ¿qué hacen los dominicanos? La salsa dominicana. O sea, la salsa de los dominicanos. Ahora ya no. Ahora se ha internacionalizado y ya es un movimiento de salsa con representantes aquí y allá. ¿Quiénes son los que están realmente acaparando el mercado, tanto aquí como fuera, de nuestros salseros? Mira, mira. Están los muchachos de la Chiquito Timbal, pero es un secreto que... Están nominados al Grammy, incluso, recientemente. No había tenido la oportunidad de felicitar a los muchachos, así que felicidades por la nominación. Claro. Revolución Salsera. Davidcito está haciendo un buen trabajo. Alex Mato. Se mantiene, se mantiene. Sí, siempre. Y no me puedo quedar yo. O sea, que la cosa es loco. Si te gustas ahora, el año que viene tienes programada una gira, has anunciado por Europa y los Estados Unidos. Háblanos un poquito de este nuevo proyecto. Yo acabo de llegar de los Estados Unidos, hace dos días que llegamos. Y de Ecuador también, ¿no? Hace dos meses que estuvimos en Ecuador, en Guayaquil, en el Coliseo de Guayaquil. En mi Gran Teatro, exacto. Ahí sí, ahí 25 mil personas. Llegué contentísimo de por allá, porque no sabía que mi música se conocía tanto por allá. ¿Qué fue? Fui asustado. ¿Fue sola la música por allá? Sí, sola. Cuando yo fui a hacer la prueba de sonido, yo vi tú, eso tan grande, yo dije, ay, mi madre. Y cuando llegué en la noche, estaba repleto. Porque los otros exponentes eran, ¿quiénes estaban también? Estaba Andy Montañez. Andy Montañez. Andy Montañez. Imagínate. Y estaba Willy González. Ah, ok. Y un servidor. Entonces tú dijiste, bueno, yo soy aquí como él. Y la gente bailó de canciones. Entonces me toca cerrar el concierto. Y digo, pero ¿por qué yo? ¿Qué fuerte? ¿Qué fuerte? Después tocaron toda esa gente. Sí, me tocó cerrar el concierto. Pero contentísimo. Pero entonces por esa zona, lo que estamos haciendo, nos está gustando tanto que el primero y el 2 de febrero, vamos a Perú, regresamos el 3 aquí a Santo Domingo, duramos un día aquí y el día siguiente salimos para Europa. Bien. ¿Dónde van a estar en Europa? ¿Dónde van a visitar? Y el centro, nuestro centro de operaciones, como decimos nosotros, es en España, en Barcelona. ¿Barcelona? En Barcelona. ¿Baila más salsa en Barcelona que en Madrid? No, si tú superas que se baila salsa en España completo. Hay españoles que yo, que tú tienes que preguntar, tú eres española, ¿verdad? Baila muy bien. Que tienen incluso, pero que te crean salsa de baile de salón. Yo leí por ahí, que aunque Gillo es sinónimo de salsa, ese no es el único género que a ti te gusta. No, si hubiera, mira, yo comencé cantando merengue, yo partí en el ciudadano, que también, Manolo Juliano Roduro. Duré un tiempo en Bávaro trabajando, cantando, 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 muy bien. ¿Y tú cantabas de todo? Ahí se cantaba de todo, samba, merengue, salsa, contigo. Lo que fuera necesario. ¿En el centro del hotel? Si tú tuvieras que elegir otro género, aparte de la salsa, ¿cuál tú escogerías? Mira, yo creo que no hay uno, porque mira, yo grabe merengue. Cuando grabe merengue me decían, ¿te parece Julián? Porque era la escuela, ¿verdad? Somos hermanos, tenemos que parecernos en algo. Luego grabe bachata. Todo el hermano de Jokar, ellos alante. Digo, vamos a cambiar la seña, entonces grabe salsa, porque yo en Bávaro interpretaba mucha salsa. Y recuerdo que ahí era que venían los piropos. Tienes una voz muy buena. Tú eres cubano, tú eres colombiano. Sí, tienes una voz muy buena, tienes un físico también muy atractivo. Esos son dos ingredientes que ayudan mucho. Y tienes una tremenda orquesta. Sí, está la mujer por ahí, ¿verdad? Es verdad, las mujeres dicen, Dios mío, este hombre sí canta bien, pero qué bien se ve. Tú has tenido de verdad mucha suerte, pero también mucho trabajo. Una de las cosas que siempre se dice de los salseros, y ya es que, hay que decirlo, y en tu caso me parece interesante, es que los salseros siempre, no solamente los locales, han utilizado canciones que han sido famosas como baladas, y las han llevado a la salsa, y las han convertido en éxitos como salsa. Pero tú tienes muchas inéditas también. Sí, la que acabo de interpretar es una canción inédita. Exacto, que han sido éxitos. Yo comencé con una adaptación con el tema Tierra Mala, que fue un éxito. Y luego seguimos con otra adaptación, que fue el tema Malita Primavera. Lo popularizó Yuri, eso es, por los ochenta. Pero tampoco es de Yuri, es una canción italiana. Se dio a conocer por Yuri, y tuvo una pegada tremenda, pero luego de Malita Primavera, vino el tema Pirata, que es una composición de Daniel Vázquez, que la hice para un servidor. El tema fue, ese tema me llevó a Colombia. Es que son un palo cuando son tuyos, porque ya ese es tu sello. Sí, sí, sí. Luego de ese tema, vinimos con otro tema inédito, que fue también otro éxito, que es el tema Nos Engañamos Los Dos, composición de Ander de Frank, que es uno de los cantantes de La Chiquita Timbana. ¿Es más difícil pegar un tema inédito que ya uno ha conocido, como siempre nos decimos al cero? Es lo mismo, es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. El esfuerzo es el mismo. Yo digo, sí, yo digo que que la adaptación te da doble reto, porque tú o la igualas a la original o la mejora. Si la haces peor, se te va a picar. O sea, tú tratar de que el público deje de escuchar la original para escuchar la tuya, eso es un reto bien grande. Se ve fácil, pero no lo es. Este sábado tienes tu espectáculo. Sí. ¿Qué va a esperar el público que te va a ir a ver? Mira, ahí estaremos. Yo estaba ya ansioso para hacer algo así, porque a mí me gusta mucho... O sea, que todo salsero canta, graba boleros. Yo tengo una producción de boleros y nunca tengo la oportunidad de... De sacarla. O sea, que en este show tú lo vas a sacar. En este show tendremos varios ritmos que yo no te voy a contemplar hacer. Pero tú cantas los pedacitos de un bolero para que la gente se vea cantando una cosa diferente. Tienes que yo diga un día en cualquier esquina que tú fuiste mía en una aventura donde no hubo amor. Y por ahí nos vamos. Eso. Bueno, señores, este sábado 24, Hernán Rocafé, Gillo Cerante en grande. A partir de las 10. A partir de las 10. Celebrando el 24 aniversario de nuestro hermano Vidal Sedeño con su empresa. Vidal. Un de los empresarios más importantes de la ciudad de Nueva York. Así es. A quien le debemos nuestra visita a los Estados Unidos porque teníamos un tiempo tratando de ir y nunca pudimos ir. Y ya sí. Se abrieron las puertas. Recuerda, Vidal, contigo. Se abrieron las puertas. Enhorabuena. Enhorabuena, Vidal. Con Miguel Céspedes. Con Miguel Céspedes. Vamos entonces a hacer una pausa porque te vamos a escuchar al final. Tenemos un bar ahora con los actores que han llegado. Ahí está Miguel Céspedes. Uno de los actores, Fran Peroso, Clarisa Molina. En fin, un grupo de actores de la película Que León, que está próxima a estrenarse no solamente aquí, sino internacionalmente en Puerto Rico, en las islas, en Estados Unidos. En fin, vamos a hablar de las anécdotas a compartirlas en el bar. Cuando regresemos después de la pausa. Ya volvemos.